Vamos a enviarle por ahí esta bonita canción en la voz de mi compadre Elías Medina Algo de los invasores de Nuevo León se llama Amor a la Ligera Venga de ahí Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me dejes de decir que no te quiero ¿Por qué no es eso? Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi corazón Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo Y yo no puedo No vidita mía No me vengas a decir que no te quiero